Buen día, nos llegamos hasta el show acuático, es un circo que acaba de llegar a Salto. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al fantástico circo acuático aquí en la esquina tradicional de los circos en la ciudad de Salto, Avenida Italia, esquina San Juan, donde se ha montado este imponente superdomo que los va a recibir esta noche a partir de las 20, 30 horas en nuestro gran estreno. Contanos un poquito qué vamos a ver. Un espectáculo que deja de lado lo que es el circo tradicional, teniendo en cuenta la época en la que estamos viviendo, tiempos en los cuales niños, adolescentes, adultos, tienen acceso a tantas cosas por internet, por los medios de comunicación. Entonces, nuestro producto se ayornó a los tiempos que estamos viviendo, hemos incorporado tecnología de última generación, y les va a sorprender mucho el gran superdomo, la gran carpa, que a diferencia de otros circos, en el interior no hay fierros que molesten la visual, es una tensa estructura que está tensada hacia arriba y por el corte que tiene le da una forma de castillo de dos picos, y en el interior ustedes van a disfrutar cómodamente sin el fierro que lo moleste, y aparte tenemos un gran anfiteatro, o sea que no van a tocar tierra tampoco, porque se está terminando los detalles en la parte interna donde hay un anfiteatro, todo con butacas, es una sala calefaccionada, o sea que si las temperaturas no acompañan, a no temerle, porque aquí en el circo acuático la van a pasar de 10. O sea que lo que hablábamos recién, un circo de nueva generación. Un circo de nueva generación, un circo de 5 estrellas, donde procuramos que todas las atracciones tengan un alto impacto, fuimos muy cuidadosos en la selección de nuestro staff internacional, es un elenco internacional, donde durante una hora 45, ustedes se van a sorprender, se van a maravillar con la destreza, con el talento, con el glamour y la elegancia de nuestro staff. Contame horarios de esta noche, de mañana y del domingo. El gran estreno de esta noche a las 20.30 horas, las boleterías ya están abiertas, recomendamos siempre sacar las entraditas con tiempo, y tenemos el estreno hoy 20.30, sábado y domingo a las 18 y a las 20.30 horas. Si ustedes quieren acceder a promos especiales para niños, pueden ingresar a nuestra plataforma de Facebook, Fantástico Circo Acuático Tour Argentina. Si estamos en Face, Fantástico Circo Acuático Tour Argentina, van a ver fotografías del show, van a ver videos, comentarios de la gente, las promos para los chicos, y bueno, lo que nosotros siempre decimos, si bien es cierto nos apoyamos en todos los medios de comunicación, la mejor publicidad es la gente, así que queremos que vean los comentarios de nuestra plataforma de Facebook. Estamos aquí en Avenida Italia, esquina San Juan, en la ciudad de Salto, entradas desde 3.000 pesos, entradas desde 3.000 pesos, o sea que están al alcance de todos. Bueno, aparte del agradecimiento por las entradas del regalo, así que la gente si llega hasta el canal, con dejar el nombre y el número de documento, va a tener acceso a una entrada gratis. Claro que sí, no se olviden, vayan volando al canal de televisión, ahí los van a anotar, le dejan nombre, apellido y tres últimos números de documento, y van a tener la posibilidad de llevarse una entrada gratis para el estreno de esta noche. No se lo pierdan, Fantástico Circo Acuático ya está en salto, y sin lugar a dudas, va a ser el gran suceso.